Música Adamari López es una mamá abnegada y cariñosa, tal como lo era su madre, Vidalina Torres. Mi mamá era una persona amorosa, yo creo que en esa parte, más parecida a mami no puedo ser, dijo la copresentadora de Un Nuevo Día, Telemundo, en entrevista con Mezcal TV. Creo que hago muchas cosas de las que ella hace. He estado poniendo a Laia en muchas actividades, entonces la meto en clase de natación, a clases de gimnasia, a clases de ballet y me parece que eran todas las cosas que hacía mi mamá. Buscarnos actividades que pudiésemos seguirnos desarrollando y que nos cansáramos un poquito para que pudiéramos llegar a la casa, darnos un bañito, comernos algo y acostarnos a dormir. La mami de López falleció a los 75 años en diciembre de 2012, víctima de leucemia. Mi mamá era una mujer muy sabia, muy paciente, recalcó la ojiverde de 47 años. Yo no soy tan paciente como ella, pero sí he aprendido de ella mucho a que todo en la vida pasa por algo, a tomar las cosas con calma. Luis López, padre de Adamari, perdió la vida en febrero de 2015 a las 6.15 p.m. En el Hospital de Veteranos de Puerto Rico, según reportó el hermano de Adamari, Adalberto López, al diario Primera Hora, la causa del deceso, fue un ataque cardíaco. Suscríbete a nuestro boletín, mi papá hace poco falleció y yo. Siempre le veo el lado positivo a todo, obvio el dolor está ahí, uno aprende a vivir con él pero todo pasa por algo y sé que fue lo mejor que le pudo haber pasado, no sufrió, contó.